Ya salré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuanto el sol que se esconde Podré cantar una lucha y canción A las luces de la luna Y al calariciar y besar el amor Como no lo hice nunca Oye, ¿qué pasará? Puede ser mi noche Al despertar ya mi vida sabrá A los que no conocen Caminaré a besar con mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin nada de nuestros pasos Mirá a buscar otra puerta Es que mirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué dicen no habrá? Puede ser mi noche Que al despertar ya mi vida sabrá A los que no conocen Será, será, esta noche y será Que ella nunca se olvida Por qué seguir y cantar y bailar Disfrustándola la vida Convidaré la tristeza y el mar Y las penas del mundo Y escucharé los violines tocar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Que al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conocen ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche Que al despertar ya mi vida sabrá ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi noche